Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos con Roberto, mi primo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo vamos? A los tiempos, ¿ah? Sí, sí, ya no visita, ya no va ni a la casa. Así es, pero no, no visita. No, la verdad, nunca ha sido, ¿no? No, nunca ha sido, nunca ha sido, ¿no? Hola, Robertinho, mi primo, estamos acá en el distrito, en el barrio, San Juan de Lurigancho, porque hemos visto en redes sociales un carro, un bus, una custer cevichera. Peculiar, ¿ah? Peculiar, ese es el detalle, porque tiene dos pisos. Dos pisos, veremos si son dos pisos de sabor, si es un emprendimiento con una estructura bonita, simpática, pero de repente la sazón no acompaña. Normalmente el peruano tiene buena sazón, pero tenemos que confirmarlo. Punta parte, acá cerca nomás, por la estación San Carlos, hay un guarique donde hemos ido. Así es. También es serio. Buena, buena sazón. Buena sazón. Así que tenemos ahí, como buen peruano, en cuanto a comida, marina y ceviche se refiere, estamos así al tope en cuanto al paladar. Inegable. Los peruanos combinamos, pero riquísimos. Así que vamos, estamos acá en una cuadrita ya, muy cerca de la estación San Carlos, luego le daremos la ubicación y vamos a vivir la experiencia de la custer cevichera de dos pisos. Darme mucha vuelta, ¡vamos! Ya nos encontramos frente a la custer cevichera de dos pisos. Allá se encuentra la estación San Carlos, para que vayan ubicándose, esta es la avenida El Sol, proyección hacia la avenida Canto Grande. La avenida Canto Grande está allá y esta avenida acá... Avenida Constelación. Avenida Constelación. Al costado de la posta Ganímedes. Ya, imposible perderse, ¿no? Al costado de mi tía que vende jugo de naranja también. Ahí está, también. La señora siempre está ahí. La señora siempre está ahí. Ya, ya te pasa la voz. Venga, suba, 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 suba la custer, te dicen. Amigos, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Hay mesita? Está libre arriba. ¿Arriba? Sí. ¿Segundo piso siempre? Claro. ¿También se puede acá? También, también. ¿Arriba es o no? Arriba es todo. Para vivir la experiencia. Para vivir la experiencia. Qué hermano, gracias. Bienvenidos al Titanic. Al Titanic. Bienvenidos al Titanic. Ya nos encontramos en el segundo piso. Un lugar cálido. Bueno, está relativamente haciendo un poco de frío. Así que por esa parte estamos tranquilos. Aguanta o no aguanta este espacio? Te veo que está hielo, ¿eh? Está hielo. No, pero parece que está bien. Y, hecho, mira, por lo menos en cuanto a estructura, algo puedo aportar. Todos los materiales son sólidos. El piso es piso de estos, este, ¿cómo se llama? Estriado. El plancha de micro. Y todo está nuevecito. Así que se está aguantando a dos personas macetas como nosotros. Gordo. ¿Puedo aguantar de todo? Macetas no gordos. Oye, a ver, hay una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro mesitas y ya está con su gente. Lecho feo, lecho feo. Pero veo a la gente contenta. ¿Tú eres de la idea de que en el lugar que tiene gente hay buena sazón? Claro. ¿Sabes que cuando hay su colita y la gente está esperando es porque la sazón es buena? Y si no hay cola es porque hay mala sazón. Es una regla. Llegó el momento de tomar el pedido. Señorita, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes. Cebichería El Tiburón Callejero. Tremendo nombrecito, ¿eh? Mira la vista. Sí. Ahí está. Está muy bonita, ahí está pasando el acúster que no iba a la casa más rato. Ahora, deme por favor un trío marino, un ceviche mixto. ¿Qué más? Una leche de tigre. Una leche de tigre. Claro. Una leche de tigre y un chilcanito. Ay, ay, ay. Un chilcanito. Y ahí vamos bien. Para tomar, ¿tienen? ¿Venden medidas también? Chicha morada. Ya, una jarra de chicha morada, por favor. ¿Está heladita el tiempo? Heladita. Heladita, ya. ¿Está bien? Está bien, heladita, heladita. ¿Y el picante cómo, cómo pedimos? Ay, más o menos. Picante, picante, picante. Ya está. El limón está caro, hermano. ¿Cómo están haciendo? Oye, verdad, ¿cómo están haciendo con el tiempo del limón en los gastos, señorita? El dueño lo compra. El dueño se encarga de ir hasta el norte. Pero creo que el pescado está barato, entonces por ahí que compensa, compensa, ¿no? Perfecto, ese es el buen dato. El chocón limón. Así que ya, esperamos. Gracias, señorita. Gracias. Llegó el pedido. Lo hemos esperado mucho, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Miren, el rico trigo marino. Tiene su pinta, tiene su pinta. Este es un mixto. Un mixto. Ceviche mixto, señor. Me preocupas cuando dices esto es un mixto. Ceviche mixto, ceviche mixto, señor. Ya sabía, ya calzó que ya. Pero se ve súper bien. Ceviche mixto. ¿Cuánto, amigo, que estaba? 12 soles. 12 soles. ¿Cómo lo ves? Empezando por ahí. El precio está accesible, ¿ah? Está bueno. Hay que considerar que ahorita, ¿cuándo está aquí el limón? Está quedando. ¿Cómo se es? 17 soles, creo. ¿Dónde es 17 soles? Sí. Estoy en la Molina, hermano. No, está más. No, estoy en mi barrio, allá por Mariscal. 14 soles, ¿eh? Oye, voy a ir a Marijal a comprar porque acá está masa. Ahí está la chacra, está permanente. La señorita nos ha dicho, si en una nos ha parchado, pues acaso está hecho con limón. Puro limón. ¿Qué es lo que los cevicheros, los restaurantes usan cuando no hay limón? Creo que hay un producto, ya la gente dejará en comentarios, que reemplaza limón, pero es evidentemente industrial, químico. No es lo natural que tiene evidentemente el zumo de limón. Así que, que nos haya aclarado, está bien, porque un buen ceviche no puede ser bueno si no tiene limón peruano. El piurano, sobre todo. El piurano. El limón piurano, que le dicen. Que son no limosotes también. Y limón verde, ¿eh? Ojo, un buen ceviche se hace con limón verde. Limón amarillo no va. ¿Sabes eso, no? A mí me han dicho que es este pintone, pintone. Ni tan verde, ni tan amarillo. Sí, que son un colorcito. La gente va dejando un comentario. Ya vamos a ver. Hay versiones y hay formas. Ahora, por aquí, el trío marino este ha costado 15 soles. Se ve pintón. Buena presencia. Me gusta el colorcito que tiene por acá el chicharrón de pota. Ese bichito. Se ve que es del momento. No tiene ese color de zancochado. A veces, uno tiene un color de zancochado que no me agrada. Es rico, más agradito también. Pero prefiero el que ha sido hecho también en el momento. Ahí en su bol de acero. Hizo recito con mariscos. Tiene su presencia el marisco por acá. Así que vamos a darle mientras esperamos nuestro chilcano. Y también, ¿qué pedimos? ¿Qué pediste? Yo he pedido una leche de tira. Una leche de tira. Claro. Y la chichita que también hay que pedir. La chicha, vamos a probar. La chicha es todo, ¿eh? Yo sí voy a decir la verdad. Nada, nada que... No, no, no. Dale, dale. Voy a pagar, además. Como tiene que ser. Tiene que ser pagado y tienes que decir la verdad de las cosas. La verdad de la milanesa, en este caso. Tiene que ser, esto es guillito. Tiene que ser su chicharrón, su camote y toda la combinación completa. ¿Quieres que entre todo en un solo tenedor, no más? Claro. ¿Qué tal vamos? El chicharrón está bueno. Está bueno. Está en tu punto, ¿eh? Me vacila, me vacila. Está calientito. Sí. Porque otra cosa también es el chicharrón cuando no está tan calientito. Es un chicharrón que lo tienen guardadito, frito del día anterior lo que quedó. No me gusta. Tiene que ser del momento. Aunque te demores, amigo negociante, por favor, del momento. En este caso, cumple con la premisa. Está comiendo nomás, te señores, no quiero opinar. No, está bueno, está bueno. ¿Estamos bien, sí? ¿Pescadito cómo se siente? ¿Fresco? Sí, se siente fresco. Está en tu punto, ¿eh? ¿El picante taco lo pedimos? Bueno, yo tengo más picante, pero sí, sí, está bueno. Está bueno el ceviche. Y ahora, si se preguntan, cevichito mixto, bueno, pescadito. Por ahí también hay un poquito de pota, ¿no es cierto? Claro, el ceviche mixto es pescado, pota. Y un chicharrón de mariscos, su jil limo, su canchita serrana. Sí, su camotito, como tiene que ser. No puede pasar. Si me vacila más con papa, te cuento. No. Me va a odiar. No puede mezclar la papa con... Me encanta. Es más, ceviche con arroz. Por favor, comentarios. Ceviche con arroz. Que pueden comer ceviche con arroz. Ceviche con arroz, va. Pero ceviche con arroz y papa, no sea malo. Ya, si vas con arroz, puede ir con papa, pe. La papa también es peruana. Métale un huevo frito también, mejor, ven. Sí, ¿por qué será renegón? Entonces, esa es la crisis de los 30, pe. ¿Por qué serás así? No seas malo. Ahora, vamos a darle. Chicharróncito de pota. Miren. Rico. Confirmo, ¿eh? Me gusta el hecho que no se pueda percibir el aceite. Porque hay chicharrónes donde el aceite está... Y sobre todo está caliente. Dando vueltas. Está caliente. ¿Está bueno? No, está bueno, está bueno. Empezamos bien. Ahora pescadito. Pescadito puro. Tiempo que he buscado ceviche. Esa gente con el gancho. ¿Sabes que yo tengo ya cuatro o cinco años viviendo acá? Cuatro años, cinco años. La verdad, me costaba mucho buscar ceviche. Tenía un huequito acá nomás por San Carlos. Ahí todavía. Hay, en toda una esquina. Hemos sido contigo. Bueno. Bueno, bueno. Mucha gente tiene. Mucha gente. Ceviche de calle. ¿Tiene su local también el hombre? Tiene su local. Pero, en su local la atención. Confirme. No es tan bueno. Si alguien sabe de qué cevichería estamos hablando muy cerca de la estación San Carlos. No nos referimos a esta. Es una carpita. Es una carpita. Esta es una coaster de dos pisos. La carpita bien. Pero el local que está unos metros más allá. No. No tan bien la atención. No tiene buena. No tiene buena atención. Acá estamos arrancando bien. La señorita súper amable. Que es algo que también importa. Cuando vas a un local. No esperas solamente buena sazón. Porque si hay buena sazón y hay maltrato. La gente renegona. Eso es lo que no entiende la gente. La gente no entiende. Muchos negociantes no entienden. Pierden clientes por eso. Pero, ¿por qué si mi sazón es buena? Fíjate qué es lo que está haciendo de repente el mesero. De repente ese cocinero. Claro, claro. Uno va a comer. Es un momento. Te hacen pasar un mal momento. Te hacen renegar y ya te valoró todo. Así está rico la comida. Tú me estás hablando hoy día justo de un local. No vamos a decir cuál todavía. Ya, ya. En el cual me dices, oye, te hacen unas mezclas interesantes. Vamos a decirlo así nada más. Claro. Ahí no me vamos a dejar la vida. Pero me decías, he visto a los cocineros pelearse, me quise. Pero muy cordiales, ¿eh? O sea, tienen bonito. Tienen su temática. ¿Ah, sí? Tienen su temática. Pero es algo diferente, ¿no? A lo que se encuentra por el barrio. Vamos a ir por ahí, vamos a ir por ahí. Es de Mariscal Cáceres arriba, por un mercado. No diga más, no diga más. Porque hay mucho ranchador por acá. Ya. Pero, ¿qué? Estaban que se peleaban. Estaban que se peleaban. No, o sea, son amables con la gente que llega. Ah, eso está bien. Son amables. Pero, una vez que están ahí en la cocina, yo entiendo que hay el estrés de la cocina, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque tienes que servir muchos platos y todo. Anda, pica ese limón. No, te he dicho que atinas allá. Y comienza ahí su conflicto. Y eso como que pone tenso el momento. Claro. Ya estás comiendo con miedo. Estoy nervioso. ¿Qué quiere meterte? Ahorita me grita a mí, digo, me siento bonito, correctamente. Y usted tenía normativa, ¿qué es bonito? Está bueno el pescado. Miren ese colorcito. Miren el colorcito del pescado. Ahí está. Fresco. Rico. En su punto de limón. Clave, limón. Clave. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Si estuviera feo, te lo diría. No, no hay que decir. Claro, porque los gorditos no nos caemos en nada. Hay que pagar, porque luego la gente viene y dice, Oh, no me gustó. Ahora, eso tú me gustó personal también. Claro. Hay personas que prefieren el ceviche macerado. Yo personalmente prefiero el ceviche así. Me gusta más. ¿Por qué? Porque el pescado tiene una textura. Tiene una textura propia. Y eso lo disfruto más. Cuando está macerado, es decir, ha estado ahí en el limón un buen tiempo, ese pescado tiende a deshacerse un poquito más. Tiene sus cosas ricas también, por supuesto. Pero yo prefiero así. Muy rico. ¿Y qué tal está tu barroco marico? No te pregunté, ¿y cómo estaban los mariscos? En cuanto a los mariscos. Bien, 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 ahí en su casa. Estaba mal, ya. Bueno. Bueno. ¿Y los mariscos del plato? Está suave. Está bueno. ¿Está suave? Está bueno. Porque marisco tiene su tuquito, ¿ah? Marisco tiene su tuquito. Está bueno. Dale, dale, acá. Ayúdame. Quiero un paladar exigente como el tuyo. Hasta el rato, yo estaba esperando que me digas eso. Preferiría que esté más cremoso. Sí. ¿No es cierto? A mí me gusta personalmente el arroz comarico, más cremosito. Pero está como que un poquito más granadito. A mí me gusta cuando tiene ese punto como que le echan cerveza. ¿Ya? Un toque de cerveza. ¿Qué te hace? ¿En tu caso? En mi plato. Con un toque norteño, un toque norteño. Un toque norteño. En mi caso, prefiero, como ya dije, que tenga más ese toque cremosito. Pero hay personas a las cuales prefieren que sea así. Así que... Prendadito. Está bueno. En cuanto a sabor, está bueno. Lo recomendado, ¿ah? Mmm. Bueno. Llegó la chicharra. Tal cual comentabas, vasito descartable. Es algo que se impuso a partir también de la pandemia. De la pandemia. ¿No? Y está bien, creo yo. No, garantiza que esos vasos evidentemente se van a descartar. Alguien dirá. Pero no es tan bueno un vaso descartable. Sí, es cierto. Pero si ves las circunstancias de este momento, es un acúster, ¿no? Es un vehículo del agua, del lavado. Claro. Que sea descartable ayuda también a que se garantice que todo está evidentemente limpio, ¿no? Vamos a probar la chichita. No sé, hermano. A esta chichita no le veo el color suficiente, ¿ah? Sí, yo también no le veo el color suficiente. No sé si será natural. Espero que sea natural. Yo creo que es natural, pero... El colorcito. Ya creo que al maíz le han sacado una tercera hervida. Ya. O sea, la chicha sabe más a canela que a chicha. Tiene sabor a canela. Claro. Bota más la canela que la chicha. Canela y piña. Es natural. Pero, este... Ustedes saben, en el caso de la chicha hay que decirlo, como comentas tú. Es un proceso en el cual al maíz morado le das un hervor, le das un segundo hervor, le das un tercer hervor. Probablemente aquí estamos hablando de tercer hervor, ¿no? O que han decidido finalmente homogenizar todo y no tiene ese concentrado de chicha. O quizás no le nervió el tiempo suficiente, tal vez podría ser. Puede ser también. Quizás. ¿Cómo está tu chicha? Llegó el chichano y la leche tigre. ¿Cuánto es la botella de litro? ¿Seis soles la botella de litro? No, no. Ya. ¿La leche tigre cuánto está? Diez soles. Diez soles. ¿Y el chicanito? Seis. Seis soles, diez soles, seis soles. Seis soles también, ¿no? Sí, seis soles. Ya. Genial. Listo. Gracias. Y ahorita vamos a probar, obviamente, como corresponde, su corte, como le dicen en algunos lugares. Chicanazo. Y también, su leche tigre, que se ve bien. Sí, su chicanazo. Tiene buena pinta. Ah, no voy a notar el detalle. Ay, ay, ay. Ay, con su chicharróncito. Con su cariño. Claro. Así que, cuando vengan, así tienen que servirles. ¿Sí o no? Si es que vienen. La invitación está hecha. No creo que lo estén haciendo por un tema de quizás... ¿De el video? De que te conozcan, quizás. No, yo le he preguntado al inicio, mano. ¿Así siempre son tus platos? Siempre. Siempre. Así tiene que ser. Una de las cosas que más disfruto es hacer esta mezcla. Arrocito con marijos con juguito de ceviche. ¿Las hechas o no las hechas? Claro, es buenazo eso. Llegó la hora de la verdad. Maestro de maestros, dirá usted. La leche de chile. Es buena. Me ha convencido este ceviche mixto. Está bueno. Ceviche mixto bueno. El trío, bueno. La chichita, sí. Hay un par de puntos de cariño que hay que meterle, ¿no? Sí, no. Y ahí tiene que hervir más el maíz. Hay que hervirlo más, en todo caso. Buen punto. Más dale, más dale. Se ve rico. No, bueno. Está bueno. Está bueno. Como usted me gusta, yo le metería un poquito más de rocote. Pero ya ha pedido. ¿Pediría el rocotito? Sí, a mí me gusta el picante. ¿Pedemos? ¿Rocotito tendrá, señorita? Por favor. Tiene que remojar ahí tu alquilago. No, esa es la ley. Esa es la ley. Exacto, señor. Usted sí sabe, ¿eh? Está bien, ¿no? No, bueno. 10 soles, ¿no? Si mal no recuerdo. 10 soles. ¿Dónde, mi hermano? ¿Dónde? Trigo 15 también. Como está limón, trigo 15 ya es ganga. Tremendo perdón. El chicano está que nos mira triste. No, ahorita le vamos. Ahorita le damos. Métale, todo como venido. Como si no hubiera un mañana. Muchísimas gracias. Genial, gracias. Hay un puntito, hay un puntito. Rocoto molido, que como tiene que ser. Listo. Ahí revuelve todo. Ahora sí. Este es de gordos, caramba. Ahora, es un tema de gustos, ¿ah? Claro. Hay gente que dice, prefiero menos picante. Hay gente que no come picante. Yo no creo en eso de que ceviche que no pica no es ceviche. Puede ser que un ceviche tenga muy buen sabor y esté en un puntito bajo de picante. Un puntito chiquito. Un cariñito. Porque tiene que tener su argilismo. Pero no es obligatorio que tenga que así deshacerte la boca. No es obligatorio. A mí me va a hacer así, ¿ah? Un taño, un taño. Un rojo, un taño. Eso es que comas llorando. Está bueno. Está bueno. Cuando está bueno, te acabas todo, ¿no? Ahorita le vamos a dar vuelta, terminar de vuelta a la leche. Porque el chicano se toma caliente. Hay que tomar caliente. Hay que tomar caliente. Vamos a darle. A ver, a ver. Perdón, disculpe, señor. ¡Ah! No. Mira, mira, mira. Su abuelita. Su pescadito. Está bien, estamos bien. ¿Cuánto es con el chicano? ¿Seis soles? ¿Seis soles? Está bueno. Mira, con tu chicharronzote. Muy bien. Todo sale con chicharron acá, ¿no, hermano? Todo sale con chicharron acá. La chicha de milagro no ha salido con chicharron. Yo creo que es difícil en el chicano que falles. Es un pecado fallar en el chicano. Es un plato sencillo. No te pases del punto de sal, hermano. Creo que eso sería el gran requerimiento, ¿no? ¿Qué tal? Sí, está bueno, está bueno. Está bueno. Tiene todo, ¿ah? Tiene todo porque siente el sabor a manzanita. ¿Tú sabes que al chicano se le echa manzanita, no? ¿Ah, sí? Manzanita, apio, cebolla y todas las cabezas de pescado que hay, hermano. Bien concentrado. Es un chicano como para que te quedes dormido, hermano. Para que te tumbe y ya no vayas a grabar, ya. Pura cabeza, ¿no? Para que vayas a grabar, está bien. Tú comprenderás. A estas alturas, ¿cómo dejan esos limones? Está la plata, está la plata. Ya nos encontramos con Carlos, encargado de ceviches. Nos va a contar un poquito, ¿cómo así, Carlos, se dio la idea de crear esta Custer cevichera, ¿no? ¿Cómo así dio origen a este emprendimiento? Bueno, hace unos años comenzamos con una carreta por acá, por la avenida Jardines, con mi primo. Y entonces, siempre tenemos la idea, pues, de ir creciendo, ¿no? Claro. Y se nos ocurrió lo de la combi y poco a poco, pues, fuimos haciendo realidad el sueño. Claro. Ahora, he visto que están bien acondicionados, todo está en acero inoxidable, lo cual es un requisito, digamos, en el tema de comida, ¿no? Para que esté bien protegido. Sí, sí, por eso le digo, este, no fue tan fácil tampoco, porque nos tomó tiempo y que estrenar todo esto, ¿no? Pero gracias a Dios, como ayuda ahí del banco y todo esto, pues, lo llegamos a realizar. Y el diseño de la Custer, es decir, cómo está distribuido, fue básicamente una idea de ustedes, se asesoraron de repente con algún arquitecto, un diseñador, no necesariamente. Este, sí, sí, de todas maneras pedimos ayuda, ¿no? Para ver lo de los espacios, lo de cómo acondicionar, que todo esté de la mejor forma, ¿no? Para que, para la comodidad de los clientes. Genial. Bueno, lanza una invitación tú mismo, Carlos, que la gente pueda venir y pueda probar el ceviche aquí en, ¿cómo es? Cevichería, el tiburón, el tiburón callejero. A ver, lanza la invitación. Esto, mire, estamos acá de lunes a domingo, de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Acérquense acá al costado de la costa, este... Ganímedes. Ganímedes, sí. No se van a, este... No se van a defraudar, van a salir contentos. Está bueno el ceviche, ha recomendado. Está muy bueno, sí, el hombre es para la edad exigente, ¿ah? No, sí, 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 está bueno, está bueno, está bueno. En todos lados. Y está preocupado sobre todo del hecho de que, ¿cómo están haciendo con el limón? Y hemos visto que limón hay. No, 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 o sea, sí, está un poquito complicado ahorita el limón, pero nos damos el trabajo de irnos a comprar, pues, a sitios donde nos pueden dar un precio. Un buen precio. Para poder, este, darles, este, a los clientes su limón, ¿no? El limón este puede tocar, no da miedo que le... Pero sea que el limón era más valioso que el celular, ¿ah? Estamos con el cuidado respectivo. Ah, ya, ok. Así que ya saben, dejamos la invitación. Y obviamente, ¿hay redes sociales? Todavía no hay redes sociales. Todavía estamos ahí en eso. Pero, bueno, pueden venir a acercarse y degustar aquí con el tiburón callejero. Bueno, habemos terminado un... Bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno. La chicha, un hervor más. Un hervor más. Un hervor más. O de repente un hervor menos, porque de repente están como té filtrante. Claro. Una u otra, pero lo demás, que es la comida marina, que es lo que hemos venido. Yo creo que está muy bien. Buenazo. Y los precios, ¿qué te parecieron? Tú que andas buscando por San Juan de Urigancho todavía los ceviches de sol 50. Súper. No, los precios están accesibles, ¿no? 12 soles un ceviche mixto. Claro. Y para el precio que está ahora es limona. Hay que considerar eso. Y 15 soles el trigo también está dentro de... Está dentro de... Está dentro de... Así que nada, ya saben, ubicación. Ahí está en el video. Las referencias las ha dado también nuestro amigo Carlos. De nuestra parte, la opinión ha sido completamente honesta, como tiene que ser. Y en un próximo video. ¿Alguna red, algo? Al momento no, estimado Juan. Le hice una vuelta súper recomendado. El chilcano. El chilcanito, estaba bien. Estaba bueno. Y su leche tira también estaba bien. Estaba buena, estaba buena. Así que nada, invitación adicional. Síganme en mis redes sociales. Evidentemente, suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y vayan por el Instagram. Estamos activos. Y dejen sus comentarios. Son muy importantes. Tú también, tira uno más. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.